Buenas tardes, estamos aquí en Manavista Quindío, vamos a realizar un bolo en parapente de Quindío Aventurero. Mi nombre es Sergio Aparicio, soy el piloto y mi compañera Marisa, ok? Marisa, a ver qué forma. Ven ahí, vaya aquí, ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, perfecto, vamos. Quindío Aventurero ¿Puedo qué? Cógalo un poquitico, vaya a darle un poquito más de velocidad a mí para ver, ahí estás grabando. Sí, 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 eso es una maravilla. Sí, 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 sí La Cámara de Cámara Vamos a dar ayuda con la movida Suelta la mía Suelta la mía Suelta la mía